Alerta Chiapas le dio a conocer el señalamiento que realizó la ciudadana Azucena Orantes a María de Lourdes Morales Urbina, directora del Registro Público de la Propiedad, de supuestamente haberse apropiado de un edificio en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Ante ello, con el propósito de garantizar el equilibrio de la información, a la funcionaria se le ha buscado por este y otras acusaciones, por medio de la Secretaría General de Gobierno, instancia de donde depende. Sin embargo, no ha habido respuesta. Después de ello, Morales Urbina giró un oficio para solicitar derecho de réplica, el cual se expone a continuación para dar cumplimiento a la solicitud. No obstante, la aclaración no lo hace ella, sino su hermana. Hola, ¿qué tal? El día de hoy me dirijo a todos los medios de comunicación para pedirles de su valioso apoyo para poder difundir los que. El día 17 de agosto, en las redes sociales Facebook y Twitter, específicamente en la página de Alerta Chiapas, un periodista que dice llamarse Samuel Revuelta, difunde acusaciones falsas e infundadas que atentan contra la moral y el buen nombre de mi hermana, la doctora María de Lobordes Morales Urbina, y que de cuyo contenido, dicho periodista, entrevista a una persona que responde al nombre de Azucena Orantes. Y que ésta señala que mi hermana, la doctora María de Lobordes Morales Urbina, valiéndose de su cargo como directora del registro público, adquirió un edificio por un valor de más de 10 millones de pesos, despojándola de su propiedad. Ubicado en la primera sur oriente 338, en el centro de la ciudad capital. Yo, Maura Liliana Morales Urbina, hace seis años, tengo la posición respaldada en un contrato de arrendamiento notariado celebrado entre la suscrita y la señora Berta Guadalupe Orantes Cebadura, copropietaria y administradora de dicho edificio, por lo que es totalmente falso que mi hermana haya participado o pretenda participar en alguna compraventa de un edificio. Pues la realidad es que la familia Orantes y copropietarios tienen un juicio sucesorio, donde están tomando decisiones según las partes de la herencia. Y para dar fe a esto, tengo en mis manos una declaración a título personal de la señora Berta Guadalupe Orantes Cebadura, que es la arrendadora. Daré lectura. Yo, Berta Guadalupe Orantes Cebadura, en pleno uso de mis facultades mentales, morales y legales, manifiesto a la opinión pública que lo dicho por el medio informativo Alerta Chiapas, en su nota manifestada vía Red Social X ante Twitter, Facebook, se apropia directora del registro público de un edificio en el centro, ya que el edificio al que hace alusión la señora María Azucena Zuleika Orantes, Hueso, es una propiedad que al día de hoy continúa en copropiedad entre mis hermanos Miguel Ángel, Julio César y yo, todos de apellidos Orantes Cebadura. Dicha información se puede comprobar de acuerdo con las escrituras públicas que tenemos cada uno de los copropietarios. Si bien mi hermano, Julio César, lamentablemente falleció el 14 de diciembre del 2007, dejando dos familias y cinco hijos, mismos que tienen un juicio sucesorio y testamentario con número de expediente 342 diagonal 2008 y sus acumulados en cual que siguen en litigio y sin acuerdo de las partes. La propiedad que se manifiesta en la primera sur oriente 338 en el centro de la ciudad de Tusclavutierres se encuentra compartida bajo el régimen de copropiedad de acuerdo con los porcentajes respaldados de cada una de las escrituras públicas de los copropietarios. El bien inmueble no se ha vendido ni está en venta y continúa siendo de los copropietarios que se amparan con su escritura. Así también los locales comerciales contiguos al bien inmueble en materia son objeto de otra escritura pública y de otros dueños, ya que nunca han formado parte de la copropiedad que se hace mención. Cabe señalar que no hay nuda propiedad de los departamentos, ya que no se encuentra dividida la copropiedad y no se ha dado paso a un régimen distinto como el del condominio ni se ha hecho una subdivisión que permitiría la correcta repartición de los espacios del bien inmueble entre los dueños de acuerdo a sus porcentajes. Debido que aún los herederos del instinto Julio César Orante Cebadúa aún no llegan a ningún acuerdo y tampoco se ha notificado a los demás copropietarios de un resolutivo del albaceazgo. Asimismo, la propiedad en su totalidad está dada en renta por acuerdo de los copropietarios, mismos que son propietarios del 75% de esta, a la señora Maura Liliana Morales Urbina, para el fin de escuelas de belleza y subarrendamiento de espacios, quien cuenta con sus contratos de arrendamiento vigentes y notariados. Sin más por el momento, se extiende la presente aclaración a la opinión pública manifestando que en ningún momento existe dolo o mala fe para con ninguno de los copropietarios o herederos de nuestro hermano Julio César. La finalidad es disentir la nota informativa donde se vierte información que no es cierta y atañe la imagen de terceros que no tienen que ver con la propiedad. En la ciudad de Tuscla, Gutiérrez, Chiapas, a los 18 días del mes de agosto del 2023, firma al cálice la señora Berta Orante Cebadúa. La señora Azucena, que entrevista a Lerta Chiapas, ha venido a las instalaciones de mi negocio ubicado en la primera sur oriente 338 en el centro de esta ciudad capital, la cual me ha amenazado que debo pagarle las rentas a ella, tratando de sobornar en bajar el precio de la renta que yo vengo pagando mes por mes. Lo cual, en reiteradas ocasiones, le dije que la renta se lo debe pagar a la persona con la cual firmé el contrato, que es la señora Berta Guadalupe Orantes Cebadúa y copropietarios, por lo que deberá conciliar sus problemas en su juicio ante la autoridad competente. Por lo que solicito, ejerciendo el derecho de réplica y a nombre de la doctora María de Lourdes Morales Urbina y del mío propio, públicamente Alerta Chiapas publique íntegramente la presente declaración de forma inmediata, ya que de acuerdo a la ley, si bien es cierto, tiene su libertad de expresión. También la ley le exige a dicho periodista el deber previo de verificar lo que publica, pues de lo contrario está cometiendo conductas que tipifican delitos y causan daños a la moral de manera directa. A mi hermana, la doctora María de Lourdes Morales Urbina, quien tiene una destacada trayectoria profesional y académica, así como también a la suscrita, porque Azucena Orantes constantemente me viene atacando en las redes sociales. Por lo anterior, demuestro que la doctora María de Lourdes Morales Urbina nunca ha comprado un edificio y solicito a Alerta Chiapas no continúe atentando contra su honor y buen nombre, lo cual también quiero mencionar que cuento con los contratos totalmente notariados donde firma la señora Berta Guadalupe Orante Zabadúa y testigos. A la brevedad, presentaremos en ejercicio de nuestros derechos las demandas correspondientes. Gracias.